¡Suscríbete al canal! 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 Amalia, agradecemos muchísimo tu colaboración y nos queremos que te vayas y que puedas acariciar a uno de los del cine. Pues lo he dicho, me que muchas gracias y hasta otra ocasión un fuerte aplauso para Amalia. Amalia 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!